Mañana mojada, las hojas empapadas del cielo, cristal El plato, un grasiento, los huevos estrellados, tu almohada, ahí Domingo, bohemio, solo éramos tú y yo Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado Hambriento, salado, dicen que obsesionado, te sigo por todas partes Miro cada foto, sigo con quien andas, veo los comentarios, leo lo que te gusta Apunto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz Mi caso serio, es digno de estudio Y tú, que te vas, en el mejor momento vienes y te vas Y yo aquí, roto, dañado, dicen que obsesionado Dicen que no está bien, vivir así, persiguiéndote Pero no está en mis manos, estoy desesperado Sin tu amor Dice, si es preciso te recuerdo No haría nada para lastimarte Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo, no fue mi intención No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca has sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Hoy le doy nombre a tu dolor Fuerte, vamos Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te llevas de la vida Firma la sentencia de un alma perdida Perdona, corazón, no me eches a mi suerte No me eches a mi suerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdona Que lindo canta, Bogotá Que lindo canta Si es preciso te recuerdo Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal el que se hunde en tu carne Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo, no fue mi intención Usted va Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firma la sentencia de un alma perdida Perdona, corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Vamos a cantar, fuerte, dice Todo lo que soy, todo lo que soy Perdona, corazón Se puede más fuerte, Bogotá Se puede más fuerte, vamos, dice Todo lo que soy, todo lo que soy Y todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Si por este error teme más de la vida Firma la sentencia de un alma perdida Perdona, corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Dime que me perdonas Dime que me perdonas Dime que me perdonas Dime que yo mencione tu nombre ¿Quién va a prohibirme? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién va a prohibir? ¿Quién va a prohibirme que te extrañe cuando faltas? ¿Quién va a prohibirme que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te extrañe cuando tú seas siempre mía? Te repito una y mil veces Te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? Tanto para que no pese los malos momentos Muy por el contrario, ya no hay más pendientes Todo está salvado y si me preguntas Yo ya hice las bases ¡Fuerte! 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 Has empezado y yo aún no sé si estoy soñando Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duerme sea capaz de curar Los dolores de tu vida Duerme, duerme un poco más ¡Qué rico Bogotá! ¡Qué rico un arrunchi bogotano! ¡Vamos! Un suave rayo Mis dedos rozan tu piel Navegan con decirme estremezco Por tu amor yo me enloquezco Sin temor a mentir La suerte estuvo de mi lado Después de haberme yo jugado Hasta la vida por ti El día apenas ha empezado ¡Dice! Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duerme sea capaz de curar Los dolores de tu vida Lo que nota tu sonrisa Lo que lloras a escondida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba cuarenta! ¡Vamos! Allá atrás, allá atrás, allá atrás, muchachos ¡Vamos! Dice Duerme un poco más, hazme imaginar Duerme un poco más, duerme que quizás Una más, una más, ¡vamos! Dice Duerme un poco más, hazme imaginar Duerme un poco más, duerme que quizás Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duerme sea capaz de curar Los dolores de tu vida Duerme Duerme un poco más 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 Y ya con malas noticias Es difícil evitar que me persigan El planeta se calienta Hay guerra y sequías Y en mi patria secuestrados Que mueren en vida Trato de no atormentarme De ser positivo Y sigo cantándole al amor Con optimismo Porque es lo que puede Cambiar a este mundo Mientras haya música Y amor habrá futuro Menos mal que existe la música Que existe la música Que existe el amor Menos mal que hay poesía Que hay romance y melodía Y esperanza que alimenta el corazón Hoy hay menos tolerancia Para el que es distinto Y el que tiene otras ideas Nunca es bien visto Sigue siendo pobre el pobre Y el rico el más rico Esa es la realidad en que vivimos Trato de no atormentarme De ser positivo Y sigo cantándole al amor Con optimismo Porque es lo que puede Salvar este mundo Mientras haya música Y amor habrá futuro Menos mal que existe la música Que existe la música Que existe el amor Menos mal que existe la música Que existe la música Que existe el amor Menos mal que hay poesía Que hay romance y melodía Y esperanza que alimenta el corazón Que viva la música Que viva la música Que viva el amor que existe la música, que existe el amor. Menos mal que hay poesía, que hay romance y melodía y esperanza que alimenta el corazón. Sin ti pienso y respiro y se hace a dónde navegar, pero qué sentido tiene, no es que yo te necesite. No es de vida o muerte, no debería ser así. Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar, pero si esto está en mis manos, sé que no es cuestión de suerte, es que te quiero junto a mí. No es necesidad, lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. No te necesito, ni quiero morir por ti. Me sobran las razones para andar este camino, pero qué sentido tiene, yo te vi entre tanta gente y quiero andarlo junto a ti. No es dependencia loca, no es irracionar, no es que se acaba el mundo porque tú no estás, es darse el uno al otro en forma natural. Es una doble pie, es dar y recibir, si alguna vez me faltas yo podría seguir, pero es mi decisión quedarme junto a ti. Lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. No es necesidad, nunca fue necesidad. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, no es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad. No es necesidad, no es necesidad, no es necesidad. No te necesito. 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 Tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día Que amanece No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones Tengo historias Tengo cosas que cantarte Tengo historias Tengo ganas Tengo ganas Sé que estás cansada, que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo ¿Para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Deme luz, deme luz, Bogotá Deme luz, deme luz Vamos Cuando cruces la puerta Deja atrás tus dudas Tus remordimientos ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes Cuando te despiertes y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo oído Que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos Solo quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Y si te quedas qué Y si te exploro qué Y si te entiendo qué Y si te siento qué Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De nuestras mañana Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche No, no, no. No, no, no. Es mejor que lo que había sentido Mucho más grande, más fuerte, más vivo Pero esto no se llama amor Te lo juro es mucho más que eso Te ataca y te llega a los huesos Es tan lejano del dolor Es tan perfecto que no quiero Pero se enreda mi alma y mi cuerpo Esto no se llama amor Hubo tanta gente en mi camino Pero siempre fue lo mismo No sabía que ibas a aparecer Y cuesta entender Qué es lo que había sentido antes De tanto placer Se me abran los ojos Yo del amor pensé en saberlo todo Pero esto no se llama amor Es mejor que lo que había sentido Mucho más grande, más fuerte y más vivo Pero esto no se llama amor Te lo juro es mucho más que eso Te ataca y te llega a los huesos Es tan lejano del dolor Es tan perfecto que no quiero Pero se enreda en mi alma y mi cuerpo Nunca pensé que fuera posible tocar los sueños Pero me hiciste creer Con cada palabra en mi oído Que existen sentimientos nuevos Pero esto no se llama amor Pero esto no se llama amor Es mejor que lo que había sentido Mucho más grande, más fuerte y más vivo Pero esto no se llama amor Te lo juro es mucho más que eso Te ataca y te llega a los huesos Es tan lejano del dolor Es tan perfecto que no quiero Pero se enreda en mi alma y mi cuerpo Esto no se llama amor Yo quiero decidir que ya no tengo memoria Que nada pesa tanto que me impida Seguir con libertad Hoy miro atrás y quiero ver un lienzo sin trazos Pero resulta en mi alma y mi cuerpo Que al fin entendí Que dejaste tus manos sobre mí Como quien deja su huella en ser viento fresco Pasa el tiempo y sigue ahí Pasa gente y sigue ahí Como no vengo a la memoria de mis sentimientos Que dejaste tu nombre sobre mí Como quien firmas contigueras en ser viento fresco Yo que di cuenta me di Y no quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Al ver el horizonte me resulta tan claro Que hay un montón de vidas que quisiera vivir con libertad Creí tener resuelto el veredicto en tu caso Pero al final de cuentas tengo que resignarme A que dejaste tus manos sobre mí Como quien deja su huella en ser viento fresco Pasa el tiempo y sigue ahí Pasa gente y sigue ahí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Que dejaste tu nombre sobre mí Como quien firmas contigueras en ser viento fresco Yo que ni cuenta me di No quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Tengo que hacer las bases con tu imagen Para así poder seguir adelante O al menos comprender que te volviste imborrable Que vas a acompañarme en cada abrazo Como pieza de todo mi equipaje Cuanto más pronto hacerte más fácil decir Te voy al mar Como la lluvia sobre la tierra Cruzando ríos abriendo selvas Así de grande te voy a amar Con ese fuego que me hace el eco al decir tu nombre Como relámpagos en la noche Así de inmenso te voy a amar Será mis manos enredaderas Sobre tus piernas subiendo más Será mi cuerpo como la hierba Donde te acuestes para soñar Te voy a amar Te voy a amar Así de grande Como fuego de mandorrales Te voy a amar De mil maneras Si una de ellas va a enamorarte Te voy a amar Así Si tú me dejas Te voy a amar Como el rocío sobre la tierra Cruzando ríos abriendo selvas Así de grande Así de grande te voy a amar Con ese fuego Que me hace el eco al decir tu nombre Como relámpagos en la noche Así de inmenso te voy a amar Será mis manos enredaderas Sobre tus piernas subiendo más Será mi cuerpo como la hierba Donde te acuestes para soñar Te voy a amar Así de grande Como fuego de matorrales Te voy a amar De mil maneras Si una de ellas va a enamorarte Te voy a amar Así Si tú me dejas Te voy a amar Así Si tú me dejas 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 Te voy a amar Tú lo sabes Tú lo sabes también Si tú me dejas Si tú me dejas Basta Basta No nos digamos mentiras En honor En honor a nuestra vida En honor a nuestra vida Si tú me dejas Si tú me dejas Si tú me dejas Te voy a amar Si tú me dejas 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 Que siempre estemos Si tú me dejas 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 Día tras día Que siempre estemos igual Que me ames igual Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Muchas gracias Alfarito Cavilli en la armónica Si es preciso te recuerdo Voy aprendiendo a amarte Paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas Repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas No le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Caes cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy Todo lo que he vivido Pasé del camino Para estar contigo Si por este error Te bebaste la vida Y más la sentencia De un alma perdida Perdona el corazón No me hechiza mi suerte Para de llorar Que yo no soy tan fuerte Regresando la luz Con la que me mirabas Dime que me perdona Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal el que se hunde en tu carne Mi conciencia Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo no Fue mi intención Baja la guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo Quien tropezó Dice Todo lo que soy Todo lo que he vivido Ha sido el camino Para estar contigo Si por este error Te bebaste la vida Firmando la sentencia De un alma perdida Perdona el corazón No me hechiza mi suerte Para de llorar Que yo no soy tan fuerte Regresando la luz Con la que me miras Todo lo que soy Todo lo que he vivido Ha sido el camino Para estar contigo Si por este error Te bebaste la vida Firmando la sentencia De un alma perdida De un alma perdida Regresame la luz Con la que me miras Dime que me perdonas 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 Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Muchas gracias Hoy que te duele el corazón Hoy que te quedas sin motor Hoy que la pena No te dejas seguir Hoy que te besan la deriva Y que te pesan el estar viva No vengas porque así me sentí Hoy que él te deja a la mitad Hoy que te incumplen las promesas Hoy que despiertas Sin saber dónde estás Hoy que destruyen tu confianza Y sientes que nada te alcanza No vengas porque así me sentí Por si no te acuerdas Yo estuve en tus zapatos Fuiste mi verdugo Fuiste mi verdugo Y la culpable De que me alivie tu fracaso Y que te arde el alma Y te cuesta cada paso No vengas a pedirle que te abrace Y que recojan los pedazos Y que recojan los pedazos No vengas porque así me sentí Hoy que se salen de tu vida Hoy que te avisa la caída No vengas porque así me sentí Por si no te acuerdas Por si no te acuerdas Yo estuve en tus zapatos Fuiste mi verdugo Y la culpable De que me alivie tu fracaso Y que te arde el alma Y te cuesta cada paso No vengas a pedirle que te abrace Y que recojan los pedazos No vengas porque así me sentí Así Cuando dijiste que te ibas Y a veces es así La vida sola se equilibra No puedo mentir Me sabe bien tu pesadilla Por si no te acuerdas Yo estuve en tus zapatos Fuiste mi verdugo Y la culpable De que me alivie tu fracaso Y que te arde el alma Y te cuesta cada paso No vengas a pedirle que te abrace Y que recoja los pedazos No vengas Porque así me sentí No vengas Porque así me sentí No vengas Porque así Me sentí Me sentí ¡Suscríbete! 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 que pensarlo, ven Seguro a ti también te asusta volver a andar la misma ruta Ven que se hace tarde Ven que lo intentamos Tal vez algo aprendimos del pasado Ven para salvarme Ven y nos lanzamos Tal vez algo aprendimos del pasado Otra mañana y no sé a dónde estás Y ya perdí la cuenta Sabes bien dónde encontrarme Porque yo perdí tu rastro Sabes cómo lastimarme Y yo sé que es lo que te hace daño Solo ven 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 que se hace tarde Ven que lo intentamos Tal vez algo aprendimos del pasado Ven para salvarme Ven y nos lanzamos Tal vez algo aprendimos del pasado Otra mañana Y no sé a dónde estás Otra mañana más Si tú no estás Oria Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Audio Channel 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 Audio Channel